Cuando suena el remix de Palito y los casamientos, ¿bailás o te quedás sentado? No, no, no. Igual no voy a casamientos, detesto los casamientos. Ah, ok. Pero, y los, sí, no. Igual no se casa nadie. ¿Quién se casa? No, no, no. Varejo se casó por Zoom. Yo fui por Zoom. Me invitó, pero no podía. No, tremendo. Tremendo casamiento. ¿Estuviste por Zoom? Fui por Zoom. ¿Había música y eso? Hasta que pude. Sí, sí, la hermana de Braulio habló mucho. Fue bueno. ¿Qué, Gaby? Yo, escucha, ¿por qué no vas a casamiento? No sé, la situación... ¿Al tuyo fuiste vos? Al mío fui. Bueno, yo no quería hacer fiesta. Al mío fui, pero yo no me hubiera casado con fiesta. Odio los casamientos, de verdad. Y cuando dije, cuando... Sí. Creo que yo dije de casar, cuando dijimos de casarnos... Claro. Edith. Yo dije, yo dije, no, 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 casemos no solos. Siempre me quise casar yo con la persona, solas. No, mi hijo, Iván, no puedo porque yo no pensé nunca que me iba a casar y no me voy a casar sin mis amigos... Lógico. ...presentes, que además son los amigos de toda la vida. Iván, todos los amigos desde que iba al jardín. De cascarada, del oeste. Del oeste. Entonces, bueno, casi que hicimos una fiesta por los amigos del oeste. Sí. ¡Gracias por ver el video!